Esta es la foto fija que todos esperaban, la de la comisión negociadora tras el acuerdo alcanzado. Atrás quedó la vertiginosa jornada del viernes pasado cuando todo parecía consensuado a primera hora de la tarde y que desembocaba, pasadas las 11 de la noche, en una más que posible convocatoria de huelga finalmente desestimada. Ello supondrá una paz social para el sector en los próximos cinco años, lo que supone un hito en la hostelería que nunca antes había firmado un convenio por tanto tiempo. El delegado del gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, ha valorado como muy positivo el preacuerdo alcanzado entre sindicatos y patronal hotelera. Luis Callejón, presidente de AECOS, ha manifestado que ha sido un trabajo duro pero se ha impuesto la coherencia y ha merecido la pena. Por su parte, la representante de comisiones obreras, Lola Villalba, ha hecho hincapié en los significativos avances que se centran en parte en salarios y desestacionalización. Finalmente, después de mucho tiempo y mucho esfuerzo, creo que ha llegado el momento de firmar anoche y yo creo que la responsabilidad de todas las partes, las patronales y los sindicatos, hemos llegado a un acuerdo. Lo primero es que mantenemos el convenio tal como está. Y segundo, que para nosotros era muy importante el tema de la esternalización. Intentar frenar ese avance con el tema de las camareras de piso, personal de cocina y de restaurante, que sí que podía darse la casualidad, no casualidad, sino la situación de seguir esternalizando ese trabajo, empeorando las condiciones de los trabajadores, no solamente salariales, sino también temas sociales. Y creo que con lo que está puesto ahora mismo plasmado en el convenio, sí que es verdad que hay una responsabilidad del empresario en caso del incumplimiento de la empresa subcontratada y eso va a frenar muy mucho porque la esternalización se aumente y si se hace, que sea con esas garantías. Estamos satisfechos, primero porque el periodo de paz social que vamos a obtener de cinco años, creo que eso es maravilloso y más la primera vez que ocurre en la Costa del Sol. Segundo, porque ya el concepto Kelly desaparece de la Costa del Sol, la hemos bloqueado definitivamente para que sean nosotros mismos los empresarios los responsables de que no se contraten limpiadoras para desempeñar papeles de camareras de piso. En ese sentido creo que vamos de la mano con los sindicatos, la subida salarial creo que es justa y en cinco años pues creo que está muy bien.